Bueno, pues muy buenas tardes, hombre y tori. Bienvenidos a la última sesión del ciclo sobre los grandes descubridores de los yacimientos de la antigüedad, que va a concluir con una sesión muy especial y muy bonita, porque va a tratar de Howard Carter y del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Más o menos la pronunciación, porque es como en estos países, comentábamos ahora también en la ruta a la seda, pues Kiva Bukhara, pues es Kiva Bukhara, no es la K-H, la pronunciada, es aspirada. Los ingleses lo pueden decir la J, entonces dicen la K. Bueno, pues vamos a acercarnos a tanto la figura del descubridor como el descubrimiento, la época, el descubrimiento en sí, la civilización egipcia, pues es un tema precioso. Como os decía, podemos acercarnos a este ciclo tan bonito. Eva, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas tardes a todos. El lapso de tiempo de una centuria, de un siglo, que va desde los hallazgos de Giovanni Battista Belchoni, el gigante de Padua, hasta el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por el arqueólogo británico Howard Carter. Son los 100 años, es el siglo, que marca el nacimiento de la arqueología como ciencia. Y los cuatro grandes descubridores de la antigüedad que hemos visto en este ciclo, Belchoni, Layard, Schliemann, Carter, son los cuatro principales jalones en este avance de la arqueología como ciencia, en el que se pasó de la mera búsqueda del objeto espectacular para nutrir las colecciones del Museo Británico, del Museo del Louvre o de los museos de las capitales europeas y norteamericanas, a excavaciones llevadas a cabo con rigor y metodología científica, en las que los hallazgos que se producían se quedaban en el país y se empleaban estrictamente para aumentar nuestro conocimiento de la materia. Así pues, vamos con la biografía del último de los personajes a los que dedicamos, de los que vamos a hablar en este ciclo, que es Howard Carter. Como ven en la diapositiva, Howard Carter nació el año 1874 en Gran Bretaña y era hijo de un afamado pintor inglés, un afamado pintor que se había especializado en la pintura de animales, en la pintura de animales, tanto salvajes como domésticos, y que había alcanzado un renombre no desdeñable en la Inglaterra de finales del siglo XIX, dedicándose a esa tarea. Howard Carter era el menor de los once hijos de este pintor inglés y su padre muy pronto se dio cuenta de que el pequeño Howard tenía un extraordinario talento para el dibujo y para la pintura. Así que, junto con otros hijos de este pintor, que también se dedicaron a esta tarea, el padre de Carter lo formó en dibujo, lo formó en pintura, le dio una formación bastante buena en estas materias y para el final de su adolescencia podemos decir que Carter era un pintor y un dibujante bastante aceptable. Ese fue el motivo, su habilidad para el dibujo y para la pintura, que hicieron que una sociedad británica, cuando sólo tenía 17 años, se fijara en él y lo contratara para partir a Egipto y dedicarse a dibujar monumentos, inscripciones, estatuas del país del Nino. Para finales del siglo XIX, Egipto estaba siendo completamente excavado, había un montón de expediciones de un montón de países trabajando allí, había muchísimos furtivos, había empezado a haber también muchos visitantes y esta asociación británica se había dado cuenta de que muchos monumentos egipcios estaban sufriendo deterioro, inscripciones estaban desapareciendo, pinturas se estaban borrando de las paredes a causa de la acción de los propios arqueólogos, de los ladrones, de los furtivos, de los visitantes o del descuido que se tenía con las piezas arqueológicas. Así que esta asociación había tomado sobre sus hombros la titánica tarea de dibujar absolutamente todos los monumentos del país del Nilo para que, ya que no podían garantizar su conservación, porque no disponían de medios para ello, al menos sí tener todos los monumentos dibujados y catalogados en un registro de antigüedades egipcias. Para tal fin, se dispusieron unos fondos, se enviaron una serie de expertos al Valle del Nilo y el jovencísimo Carter, como les digo, con sólo 17 años, fue uno de los elegidos, por su talento para el dibujo, para ir pintando los monumentos del Antiguo Egipto. Hay que decir que nada más llegar al Valle del Nilo, Carter tomó contacto con un hombre que sería esencial en su vida y en su formación, que es Flinders Petrie. Petrie era otro arqueólogo británico que llevaba ya varios años trabajando en Egipto, que era ya considerado una auténtica autoridad en el campo de la egiptología y que conoció a Carter nada más llegar Carter a Egipto y poco tiempo después le invitó a visitarle y a trabajar ocasionalmente en la excavación que Flinders Petrie estaba llevando a cabo en Del El Amarra. Así que mientras proseguía con sus trabajos de dibujo y de recopilación de vistas de monumentos para la asociación británica, Howard Carter se desplazó al yacimiento de Tele-La Marna para aprender arqueología y egiptología junto a uno de los maestros de la materia, que era Flinders Petrie. Este yacimiento de Tele-La Marna es uno de los más importantes del Egipto faraónico. Se corresponde con la nueva capital de Egipto, mandada a erigir, mandada a levantar de cero por el faraón Agenatón durante la célebre revolución o herejía amarniense. Y en Amarna se encuentran prácticamente los restos más importantes del reinado del faraón Agenatón y de su esposa Nefertiti. Así pues, al comenzar a excavar en Tele-La Marna, en el yacimiento de Amarna, Howard Carter con sólo 17-18 años ya aprendió a familiarizarse con la arqueología de la dinastía 18, con la arqueología del reinado de Agenatón y por tanto aprendió a familiarizarse con la arqueología del reinado de un faraón Agenatón, que era ni más ni menos que el padre de otro faraón, Tutankhamon, que marcaría completamente la biografía de Howard Carter. Así que, como les digo, nada más llegar a Egipto, Howard Carter, que llega como dibujante, ya se familiariza con la arqueología de la dinastía 18, ya se familiariza con la arqueología, con la biografía, con las vidas de los faraones de la dinastía 18, y ya se familiariza con Agenatón, y con el que luego supimos que era uno de sus hijos, el faraón Tutankhamon. Como les he comentado antes, mientras tanto, el sueldo de Howard Carter no provenía de Flinders Petrie, sino que provenía de esta asociación que le pagaba porque dibujara monumentos egipcios. Así que Howard Carter continuó trabajando para esta asociación y pasó, como ven en la diapositiva, seis años trabajando en el yacimiento de Beir el Baari. Deir el Baari, que tienen en la imagen, es el célebre templo funerario de la faraona Hachepsut, un faraón que gobernó también durante la dinastía 18, la misma dinastía que Agenatón y que Tutankhamon, una de las dinastías más brillantes del Egipto faraónico, y cuyo templo funerario es una de las construcciones más espectaculares de todo el Antiguo Egipto. Pues bien, Howard Carter recibió el encargo de copiar las inscripciones jeroglíficas, copiar los dibujos, hacer planos y lanzados y plantas de todo el complejo de Beir el Baari, y llegó a familiarizarse mucho con esta construcción. Además, los años que pasó aquí Howard Carter en Beir el Baari sirvieron para que estableciera una relación muy cordial con otros arqueólogos que estaban excavando en Egipto, y también para que el joven chico de 17 años que había llegado al Valle del Nilo fuera madurando y aprendiera un arte esencial en el Egipto de finales del XIX y comienzos del siglo XX, que era el de codearse con los ricos y poderosos. La mayor parte de las excavaciones que se llevaban a cabo en Egipto en este momento estaban financiadas por ricos magnates europeos o norteamericanos. El propio sueldo de Howard Carter lo pagaba a una asociación británica que se nutría de las donaciones de ricos magnates británicos, y estos magnates, como veremos más adelante con detalle, tendían a visitar el Valle del Nilo, tendían a hablar con la gente cuyo trabajo pagaban, había que atenderles, había que hacerles atractivos los monumentos, había que explicárselos, había que tratarles bien, y podemos decir que Howard Carter desarrolló un cierto talento en esta tarea y aprendió a moverse como pez en el agua, satisfaciendo los deseos arqueológicos de los ricos magnates que visitaban el Valle del Nilo. Esta capacidad de Carter para establecer buenos contactos con otros arqueólogos y con gente poderosa que viajaba el valle, le valió un insólito nombramiento. Cuando llevaba apenas seis años trabajando en el Valle del Nilo, recuerden como dibujante, con una leve formación arqueológica gracias a Petri y a sus trabajos en Tele la Marna, cuando llevaba, como les digo, solo unos seis años trabajando en el Valle del Nilo, cuando apenas tenía 23 años, Howard Carter recibió el sorprendente nombramiento de inspector de antigüedades del Alto Egipto. Un cargo de extraordinaria importancia que a muchos les resultó llamativo que fuera encomendado a un joven de 23 años que ni siquiera era arqueólogo, sino que en realidad era dibujante y pintor. Para entender en qué consiste el puesto de inspector de antigüedades del Alto Egipto, tenemos que conocer primero a un hombre llamado Gastón Máspero, que es el responsable del nombramiento de Carter para este puesto, que era un francés que tenía extraordinaria, una muy buena relación con Carter, que lo, digamos, que lo protegió bajo su ala desde el momento en el que Carter llegó a Egipto y que se acababa de convertir ese mismo año, 1899, en el jefe del servicio de antigüedades de Egipto. Si no sabíamos muy bien qué era el cargo de inspector de antigüedades del Alto Egipto, ahora nos encontramos también con un jefe del servicio de antigüedades de Egipto. ¿Qué significan todos estos nombres burocráticos? Bien, desde mediados del siglo XIX existía en Egipto, por las peculiares circunstancias de ese país como foco de objetos de interés arqueológico un servicio de antigüedades, que es la primera institución de este tipo fundada en todo el mundo. Este servicio de antigüedades que los egipcios habían fundado en 1858 tenía su sede en el Cairo y, como ven en la diapositiva, debía supervisar el ejercicio de la arqueología en Egipto. Los egipcios estaban cansados de que los europeos excavaran en su territorio y se llevaran sin ningún recato las maravillas arqueológicas que extraían de él. Y a mediados del siglo XIX decidieron crear este servicio de antigüedades para que vigilara las excavaciones, vigilara la salida de objetos arqueológicos de Egipto, concediera licencias de excavación sólo a arqueólogos capacitados, velara por el Museo de Antigüedades del Cairo, que se acababa de fundar y que debía nutrirse de los objetos hallados en las excavaciones, y eventualmente este servicio también realizaba algunas excavaciones de especial interés. Hasta el año 1899, el servicio de antigüedades de Egipto tenía un personal limitadísimo, una capacidad de actuación muy pequeña y apenas contaba con presupuesto. Pero en el año 1899, el gobierno egipcio puso al frente del servicio a Gastón Maspero, otro egiptólogo de probadísima capacidad y experiencia, y por primera vez decidió dotar al servicio de antigüedades de dinero, de personal y de medios para afrontar la tarea que él se le había encomendado. Y al recibir esa tarea, Gastón Maspero decidió escoger dos prometedores arqueólogos, a Howard Carter y a otro joven arqueólogo, de probada capacidad de trabajo, y sobre todo, que fueran honrados y honestos en su labor, y decidió dividir Egipto entre los dos. Uno de los dos arqueólogos se encargaría de ser inspector de antigüedades del Bajo Egipto, o sea, inspector de antigüedades en la zona del Delta del Nilo, en la zona del Norte de Egipto, en la zona del Cairo, en la zona de Gizé, en la zona de Saqqara, en la zona de Alejandría, y otro inspector, Howard Carter, tendría su sede en la ciudad de Luxor, o sea, en la ciudad de Tebas, y se encargaría de supervisar toda la actividad arqueológica en el Alto Egipto, o sea, en el sur de Egipto, o sea, en el Valle de Egipto. A Howard Carter se le dio dinero, se le dio una casa en la ciudad de Luxor, y se le envió allí, como les digo, para conceder licencias de excavación, vigilar las excavaciones que se estaban llevando a cabo, tratar de evitar el espolio y la rapiña de los monumentos, detener a los espoliadores y a los ladrones, y eventualmente, llevar a cabo alguna excavación que él considerara de gran interés. El primer sitio al que se dirigió Howard Carter, una vez nombrado inspector de antigüedades del Alto Egipto, fue de nuevo el templo funerario de la reina Hachepsut en Deirelbae. Y es que cuando Howard Carter estaba trabajando aquí como pintor y dibujante, antes de su nombramiento como inspector del servicio de antigüedades, un día en el que llovía mucho, se habían desprendido varios fragmentos de roca, de relieves, de frescos, de las paredes del acantilado y de las paredes de los monumentos funerarios que aquí había. Y Howard Carter, junto con otro compañero, había cogido un caballo y había recorrido la zona para tratar de investigar, de averiguar el alcance de los desperfectos. Y cuando estaba excavando por la explanada lisa que se extiende delante de los templos de Deirelbaari, el caballo de Howard Carter metió una pata en un agujero. Un agujero que había sido provocado por la fuerza del agua de lluvia traída por la tormenta. Howard Carter desmontó, abrió un poco más el agujero y comprobó que en torno al agujero podía distinguir sillares tallados sin duda de estilo egipcio. En su momento, mientras estaba trabajando como dibujante, Howard Carter no pudo prestar atención, no tuvo financiación para excavar ese extraño agujero que él había encontrado, pero ahora que era inspector del servicio de antigüedades y que tenía dinero para hacer excavaciones, este fue el primer lugar al que vino. Y aunque todo el mundo conoce a Howard Carter por el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon, aquí en Deirelbaari hizo un hallazgo realmente interesante. Para saber lo que encontró o para entender un poquito lo que encontró Howard Carter en Deirelbaari, tenemos que tener en cuenta que aunque lo más conocido de Deirelbaari es el templo funerario de Hachepsut, que es el edificio más grande, lo tienen señalado en rojo, el edificio que ocupa un espacio mayor en la explanada y sin duda el que mejor aprovecha la escenografía, en realidad en Deirelbaari no hay un templo funerario, sino que hay tres. El templo funerario de Hachepsut, que tienen señalado en rojo, el templo funerario de su hijastro y supuestamente archienemigo, Tutumosis III, que odiando supuestamente a su madrastra fue a construir su templo funerario al lado del de la faraón Hachepsut, que es este que tienen señalado en azul, y otro templo funerario que es este que tienen indicado en verde, que pertenece a un faraón llamado Mentujotep II y que gobernó Egipto siglos antes que Hachepsut y que Tutmosis III durante un periodo conocido como Imperio Medio. Hachepsut, Tutmosis III y Tutanjamón pertenecen al Imperio Nuevo. Mentujotep II pertenece al Imperio Medio. Pues bien, fue en la explanada que se extiende delante del templo funerario de Mentujotep II donde el caballo de Howard Carter ese día de tormenta abrió un agujero en la tierra en la zona que tienen señalada con el círculo negro y fue allí donde Howard Carter hundió la piqueta una vez que pudo financiar sus propias excavaciones. Lo que encontró recibe el nombre en árabe de Bab el Hosán que significa el agujero del caballo y que hace referencia como se puede imaginar a las curiosas circunstancias del hallazgo del hallazgo de la tumba. Esto es un gran corredor, este agujero del caballo es un gran corredor que se hunde en la tierra bajo el templo funerario de Mentujotep II aquí tienen de ir el Bahari el templo funerario de Hachepsut encima tienen el templo funerario de Tutmosis III aquí tienen el de Mentujotep II y aquí delante esta extraña rampa subterránea que encontró por casualidad el caballo de Howard Carter. Al excavar encontraron dos túneles subterráneos uno de los cuales conducía a un sarcófago que estaba vacío y otro de los cuales llevaba hasta una misteriosa estatua del faraón Mentujotep II pintada de negro y representado como si fuera el dios del inframundo Osiris. ¿No se encontró resto humano alguno? Se sabe que la tumba de Mentujotep estaba seguramente en otro lugar y a día de hoy no estamos muy seguros de para qué servía la construcción del agujero del caballo. Probablemente se trataría de algún tipo de cenotafio de algún tipo de monumento funerario conmemorativo relacionado con el templo funerario de Mentujotep II. Pero a día de hoy no hemos encontrado ningún paralelo en la arqueología egipcia. No hemos encontrado ningún otro monumento similar a este extraño agujero del caballo que encontró Howard Carter. Así que su hallazgo sigue siendo un misterio que todavía no tiene una explicación segura o válida y es uno de los hallazgos más interesantes de este arqueólogo británico. Otra de las cosas que correspondía hacer al inspector de antigüedades del Alto y del Bajo Egipto era agasajar a los multimillonarios que visitaban los restos arqueológicos del Valle del Milo. Como les he dicho antes los fondos de los que disponía el gobierno egipcio para acometer las excavaciones y su vigilancia eran muy escasos y muchos de los trabajos tenían que financiarse con ricos mecenas llegados de Occidente. Como les he dicho antes a estos mecenas había que agasajarles de forma especial para que se fueran contentos y para que estuvieran dispuestos a seguir firmando los cheques que pagaban la arqueología egipcia. Y Howard Carter al que pueden ver aquí con una chaqueta negra se convirtió en un auténtico experto en el difícil arte de agradar a los poderosos. Desorganizaba visitas exclusivas a los monumentos despejaba tumbas que no habían sido visto nunca antes les metía luz eléctrica y cuando todo estaba listo y dispuesto invitaba a los magnates a visitarlas e incluso como vemos aquí llegaba a organizar deliciosas comidas en el interior de las tumbas de los reyes del valle de temas. Aquí vemos la tumba del faraón Ramsés XI y dentro de la tumba del faraón se disponían las mesas se colocaban los manteles y se daban estos espléndidos banquetes a los magnates que acudían de visita para que se fueran contentos. Maspero quedó completamente satisfecho con el trabajo de Howard Carter al frente de la alta inspección de antigüedades del Alto Egipto y en 1904 decidió reorganizar un poco el servicio. Todo el valle del Nilo y el Delta se quedaban realmente muy grandes para sólo dos inspectores así que Maspero decidió crear un tercer inspector que se encargaría de vigilar el Egipto medio así que a partir del año 1904 había tres inspectores de antigüedades en Egipto uno en el Delta otro en el Egipto medio y otro en el valle para que hubiera más vigilancia y además Maspero decidió trasladar a Howard Carter decidió que Howard Carter y su homónimo que trabajaba en el Delta intercambiaran los pasos y que el inspector de antigüedades del Delta se fuera al valle y que el inspector de antigüedades del valle que era Howard Carter se fuera al Delta así que en el año 1904 Howard Carter se trasladó a El Cairo y empezó a cometer la tarea de supervisar la necrópolis de Giza donde están las pirámides del imperio antiguo la necrópolis de Saqqara los restos que iban apareciendo en la ciudad de Alejandría y todos los restos que había en la zona del Delta del Niro lo que sucedió a continuación estuvo a punto de acabar con la carrera y quien sabe si con la vida o al menos con la integridad física de Howard Carter apenas hacía unos meses que había tomado posesión de su cargo como inspector de antigüedades del Bajo Egipto en el Delta del Nilo en el Cairo cuando en enero de 1905 tuvo lugar el famoso incidente de Saqqara que como les he comentado estuvo a punto de acabar con la carrera de Howard Carter Saqqara como seguramente saben es la primera de las grandes pirámides que se construyó fue levantada en el imperio antiguo por el faraón Zoser y es un monumento que no solo tiene un extraordinario valor por sí mismo está la pirámide está delante de la pirámide todo el complejo funerario del faraón Zoser sino que al lado de la pirámide hay una necrópolis con otras pirámides más pequeñas varias más tabas y un complejo arqueológico realmente espectacular en enero de 1905 ese complejo arqueológico de Saqqara estaba encomendado para su excavación a Gilda Petri que era ni más ni menos que la mujer de Flinders Petri el maestro y protector y el que le había enseñado arqueología egipcia a Howard Carter pues bien el domingo 8 de enero de 1905 el propio Flinders Petri que conoce lo acontecido por boca de su mujer que fue protagonista de los incidentes el 8 de enero de 1905 que era domingo se presentaron en las excavaciones de Saqqara unos 15 franceses en evidente estado de embriadez estos 15 sujetos de primeras intentaron irrumpir en las tiendas donde se encontraba Gilda Petri la arqueóloga al cargo y donde guardaban los enseres de la excavación los diarios de la excavación los objetos que habían ido apareciendo y tuvo que salir un cocinero el cocinero del grupo a enfrentarse con estos señores para evitar a las tiendas de la excavación y sobre todo a la señora de Petri males mayores una vez que el cocinero digamos que había ahuyentado a estos 15 franceses borrachos de las tiendas de la excavación estos personajes exigieron a los guardianes de la necrópolis de Saqqara que inmediatamente les hicieran una visita del recinto los guardianes les dijeron bueno les hacemos una visita del recinto no hay problema pero primero tienen ustedes que sacar el ticket primero tienen ustedes que sacar la entrada sólo consiguieron que unos pocos pagaran la entrada pero habían montado un escándalo tal que se les permitió entrar aunque menos de la mitad habían pagado el ticket de ingreso una vez dentro empezaron a entrar en las mastabas en las pirámides en las tumbas y al encontrarse algunas muy profundas y con poca luz exigieron a los guardianes que les proporcionaran de inmediato una fuente de luz los guardianes de la necrópolis dijeron que no la tenían y estos franceses ordenaron inmediatamente que les devolvieran el dinero de las entradas porque aquella visita había sido última como los guardianes se negaran a devolverles el dinero los franceses se metieron en la sala donde se guardaba el dinero de las entradas donde se guardaban las entradas donde se llevaban los registros de la administración donde se custodiaban piezas que habían aparecido había un pequeño almacén un pequeño museo atrancaron las puertas hicieron una barricada y se metieron ahí dentro empezaron a beber empezaron a romper cosas empezaron a tirar los papeles hasta que inmediatamente no les fuera devuelto todo el importe de las entradas que habían pagado como les he comentado antes Howard Carter era el inspector de antigüedades del Bajo Egipto así que la necrópolis de Saqqara estaba bajo su autoridad directa nada más comenzar todos los incidentes Howard Carter había sido avisado había llegado a toda prisa del Cairo y trató de negociar con estos borrachos que estaban atrincherados en las dependencias de la necrópolis de Saqqara Howard Carter cuenta que la insultaron se refirieron a él de forma completamente desagradable él les exigió que les dijeran sus nombres y sus ciudades de origen se negaron por completo y finalmente Howard Carter ordenó a los guardianes de la necrópolis de Saqqara que desalojaran a esa gente de allí y que se comportaran con ellos de tal manera que garantizaran la integridad de las piezas la integridad de la documentación y la integridad del yacimiento ninguno de los franceses resultó herido pero los guardianes de la necrópolis emplearon una cierta fuerza para desalojarlos cuando estos sujetos llegaron al Cairo fueron inmediatamente a quejarse al cónsul francés y le dijeron que un británico Howard Carter había permitido que unos egipcios les engañaran les robaran y les pusieran las manos encima inmediatamente el cónsul francés presentó una protesta ante Maspero y exigió que Howard Carter se disculpara con el cónsul y con los 15 franceses que habían irrumpido en los lugares de Saqqara Howard Carter se negó en redondo a disculparse o a emitir petición de perdón alguna y tales fueron las presiones de la embajada francesa sobre Maspero que al final el jefe del servicio de antigüedades egipcio tuvo que pedirle a Howard Carter que presentara su dimisión de la inspección de antigüedades del Bajo Egipto y así en 1905 después del famoso incidente de Saqqara Howard Carter se quedó en la calle se quedó sin trabajo se quedó sin ingresos durante varios años estuvo merodeando por Egipto sin un trabajo fijo realizando pequeñas excavaciones para pequeños mecenas que había conseguido en su tiempo como inspector de antigüedades consiguiendo objetos para las casas de subastas británicas que Carter seleccionaba catalogaba y enviaba a Socebis o a Cristis para que fueran vendidos en Londres y realizando algunos dibujos recuperando su vieja actividad como dibujante o pintor por fortuna para Howard Carter y para la arqueología mundial justo cuando estaba teniendo lugar el incidente de Saqqara un poco después ese mismo año 1905 llegaba a Egipto este personaje Lord Carnarvon Lord Carnarvon era un riquísimo noble inglés que en el año 1901 había tenido un accidente de moto en Alemania los médicos le habían recomendado que para curarse del accidente de moto que le dejó varias secuelas viviera o pasara o pasara la mayor parte del tiempo posible en un país de clima seco y a ser posible con calor y buenas temperaturas así que el año 1905 Lord Carnarvon acompañado de su hija Lady Evelyn recaló en Egipto en principio no tenía ningún interés en absoluto por la arqueología egipcia pero empezó a observar aquellos monumentos empezó a observar aquellas antigüedades y quedó tan impresionado que decidió ponerse a excavar decidió emprender él mismo una excavación en el valle de los reyes en la necrópolis de Tebas inmediatamente pidió permiso al servicio de antigüedades egipcio presidido por Maspero pero este le dijo a Lord Carnarvon que si quería excavar en Egipto sin tener absolutamente ninguna formación lo que tenía que hacer era contratar a un arqueólogo de verdad para que se encargara de los trabajos y como Maspero probablemente todavía se sentía seguramente incómodo o culpable por cómo había terminado todo en el triste incidente de Saqqara Maspero recomendó a Lord Carnarvon que contratara a Howard Carter para llevar a cabo las excavaciones que él quería emprender en el valle de los reyes así que para el año 1909 Lord Carnarvon ya está financiando excavaciones en el valle del Nilo a Howard Carter una asociación aquí vemos a Howard Carter en el centro a Lord Carnarvon a un lado y a su hija Lady Evelyn que le acompañaba en sus viajes a Egipto una asociación que fue extraordinariamente fructífera para la arqueología y para la egiptología hay que decir que por muy fructífera que fue la asociación de Howard Carter y Lord Carnarvon el riquísimo Lord inglés la verdad es que tardó mucho en dar sus frutos los reportes arqueológicos de la época todos los años se hacía un informe arqueológico de los hallazgos que habían producido cada una de las excavaciones nos dicen que la primera excavación financiada por Lord Carnarvon de Howard Carter arrojó como resultado un cofre de madera con un gato momificado dentro fin no hallaron nada más eso en el 1909 en el 1910 en el 1911 en el 12 en el 13 tampoco es que encontraran muchas más cosas por más que excavaron en varios lugares del Alto Egipto en 1914 llegó la segunda guerra mundial del valle del Nilo se convirtió en un auténtico hervidero el cuartel general de la arqueología alemana en Egipto fue volado por los aires y automáticamente los alemanes acusaron a Howard Carter que estuvo a punto de llegar a las manos con el cónsul alemán había tropas militares británicas es la época de Lorenz de Arabia había tropas militares británicas por todo Egipto el ambiente estaba muy enrarecido y a lo largo de la primera guerra mundial los trabajos en el valle del Nilo se interrumpieron además sabemos que Lord Carnarvon cayó gravemente enfermo tuvo que ser sometido a varias operaciones y no pudo atender a los trabajos y que el propio Howard Carter también tuvo que ser operado la operación y la recuperación parece que las pagó Lord Carnarvon porque se recuperó de su enfermedad en la mansión del Lord en Inglaterra y que el propio Howard Carter pues tampoco tenía la salud a lo largo de esta segunda década del siglo XX como para emprender duras campañas arqueológicas en Egipto finalmente llegó la década de los 20 y después de que la campaña de 1921 del invierno de 1920 a 1921 en Egipto siempre se excavaba en invierno y en verano se volvía a Inglaterra no aportara ningún hallazgo especialmente remarcable después de llevar ya 11 años pagando excavaciones sin que apareciera nada Lord Carnarvon le dijo a Howard Carter que la excavación del invierno de 1922 sería la última que él financiaría sabiendo que se agotaba su crédito y que ya no habría más campañas financiadas por Lord Carnarvon y que probablemente eso significaría el final de su carrera como arqueólogo Howard Carter emprendió un último trabajo de prospección en el Valle de los Reyes el Valle de los Reyes es la necrópolis en la que se enterraron los faraones egipcios del Imperio Nuevo la ciudad donde vivían los faraones Tebas estaba en la orilla derecha del Nilo en la orilla izquierda del Nilo en la orilla occidental en la tierra que para los egipcios era la tierra de los muertos cuando alguien moría no decían ha fallecido sino ha partido a Occidente en la orilla occidental estaban los templos funerarios como de Irel Baari el templo funerario de Hachepsut donde se podían llevar ofrendas a los faraones difuntos y detrás de los acantilados resguardadas en un escondido valle para que nadie les perturbara se encontraban las tumbas de los faraones cuando Howard Carter emprendió su última campaña de excavación en el valle de los reyes en el invierno de 1922 se habían encontrado ya 60 tumbas en el valle de los reyes y era opinión generalizada entre todos los expertos de Egipto que ya no quedaban más tumbas por encontrar sin embargo Howard Carter estaba convencido de que la tumba del rey Tutankhamon uno de los hijos del faraón Agenatón aquel que había construido la ciudad de Amarna donde él había hecho su primera excavación egipcia Howard Carter estaba convencido de que la tumba de Tutankhamon todavía no se había encontrado en el valle él había era conocida la existencia de dos tumbas de dos faraones y en medio de esas dos tumbas Howard Carter había encontrado un campamento provisional en el que habían vivido los constructores de las dos tumbas que lo rodeaban Howard Carter pensó que tal vez ese campamento provisional que se correspondía con la dinastía veinte con la época de la dinastía veinte Tutankhamon pertenecía a la dinastía dieciocho había siglos entre Tutankhamon y estas tumbas y el campamento de constructores de tumbas Howard Carter pensó que tal vez ese campamento de constructores de tumbas podía haberse levantado sobre una tumba anterior y que al construirse el campamento y abandonarse los furtivos los ladrones nunca se habían molestado en retirar los restos del campamento de constructores de tumbas y en mirar debajo así que Howard Carter se jugó la última carta se jugó la última bala de la recámara arqueológica a esta intuición de que el campamento de constructores de la dinastía veinte en realidad esconde debajo la tumba de un faraón de la dinastía dieciocho y efectivamente en noviembre de 1922 después de retirar los chavisques los restos de los chavisques de los constructores de tumbas aparecieron unas escaleras que descendían y al término de esas escaleras que descendían apareció una pared sellada un muro de tapial que tapaba la entrada a la tumba y sobre ese muro de tapial como pueden ver en esta imagen de la diapositiva se distinguían claramente los sellos de algunos faraones egipcios de finales de la dinastía dieciocho así que si el muro de tapial había sido sellado a finales de la dinastía dieciocho poco después de la muerte de Tutankhamon y ese muro estaba intacto eso significaba que después del sellado de ese muro nadie había entrado en la tumba lo que indicaba a priori que esa tumba estaba intacta y que era de un faraón de finales de la dinastía dieciocho como Tutankhamon lo primero que hizo Howard Carter es mandarle a Lord Carnarvon un telegrama que le llegó al Lord inglés que estaba en Inglaterra el día seis de noviembre de 1922 en el telegrama decía lo siguiente al fin he hecho un maravilloso descubrimiento en el valle una magnífica tumba aquí había exagerado un poco porque ya en la entrada de la tumba se veía que de magnífica tenía poco pero bueno una magnífica tumba con el sello intacto esperando su llegada enhorabuena Carter inmediatamente Lord Carnarvon y Lady Evelyn se pusieron en marcha hacia Egipto tardaron semana y media en llegar hasta Tebas en llegar hasta Luxor hay que decir que no iban muy entusiasmados porque ya Howard Carter les había llamado alguna vez y luego en realidad no había encontrado nada y llevaban diez años excavando así que a la postre apareciera nada realmente excitante pero finalmente cuando llegaron Howard Carter su principal ayudante Lord Carnarvon y su hija Lady Evelyn se dispusieron a romper el muro lleno de jeroglíficos que tapaba la entrada de la tumba y a penetrar en su interior detrás del muro que se encontraba aquí encontraron un pasillo este es el muro que acaban de romper este es el pasillo por el que avanzan encontraron un pasillo lleno de cascotes lleno de desperdicios en el que ya se llevaron una primera decepción en el pasillo había señales claras de que la tumba había sido saqueada los objetos del pasillo estaban desordenados los objetos del pasillo habían sido rotos encontraron algunas vasijas que indicaban que se había llevado agua para volver a tapear las paredes de la tumba y se habían abandonado ahí en el pasillo de forma descuidada y más adelante encontraron algunos pañuelos llenos de anillos de oro que pertenecían al faraón se suele decir muchas veces que la tumba de Tutankhamon es la única tumba que se ha encontrado intacta en el valle de los reyes pero eso no es verdad la tumba de Tutankhamon tuvo al menos dos intentos de robo poco después de que el faraón fuera a enterrar y creemos que al menos uno de esos intentos fue abortado los ladrones fueron descubiertos se les pilló con las manos en la masa llevándose los pañuelos llenos de joyas del faraón y que fueron ajusticiados y sus pañuelos llenos de joyas tirados de forma precipitada en la tumba que inmediatamente se volvió a sellar así que decir que la tumba de Tutankhamon nunca fue saqueada nunca fue robada es hasta un cierto punto como les digo incorrecto esto ya les desanimó un poquito pero bueno al menos encontraban restos de la época y seguían encontrando puertas selladas porque una vez que vaciaron el pasillo al fondo del mismo encontraron una nueva puerta muy similar a la primera aquí que de nuevo tenía los sellos de los faraones ahí y Oremher que eran los faraones que habían sucedido a Tutankhamon esta segunda puerta era evidentemente el momento de la verdad si la tumba estaba intacta o más o menos intacta al otro lado tenía que encontrarse ya una cámara llena de restos del ajuar funerario de Tutankhamon pero si la tumba había sido saqueada al otro lado no encontrarían nada más que escombros y cascotes la apertura la apertura de la segunda puerta tuvo lugar el 26 de noviembre de 1922 y yo nunca podría llegarles a describir lo que ocurrió allí mejor que el propio Howard Carter en su diario de excavación con las manos temblorosas abría una brecha minúscula en la esquina superior izquierda de la segunda puerta de la puerta que está al final del pasillo de la puerta que nos tiene que decir si esto es una tumba intacta o un monumental decepción oscuridad y vacío en todo lo que podía alcanzar la mirada demostraban que lo que había detrás estaba despejado y no lleno como el pasadizo que acabábamos de vaciar una buena señal utilizamos la prueba de la vela para asegurarnos de que no había aire viciado y luego ensanchando un poco el agujero coloqué la vela dentro y miré teniendo detrás de mí a Lord Carnarvon Lady Evelyn y Callender estos tres personajes que ven en la imagen que aguardaban el veredicto ansiosamente al principio no pude ver nada ya que el aire caliente que salía de la cámara hacía titilar la llama de la vela pero luego cuando mis ojos se acostumbraron a la luz los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas animales extraños estatuas y oro por todas partes el brillo del oro por un momento que debió de parecer eterno a los otros que estaban esperando quedé aturdido por la sorpresa y cuando Lord Carnarvon incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo preguntó ansiosamente pero puede ver algo todo lo que pude hacer fue decir sí cosas maravillosas ese cosas maravillosas se ha convertido en una de las frases más célebres de la historia de la arqueología porque detrás del pequeño agujero Howard Carter realmente se había asomado a una auténtica cueva de Alíbaba como ningún otro arqueólogo y muy pocos hombres habían visto antes que él una fantástica cámara llena de camas de oro adornadas con animales fantásticos tronos repujados en ese metal cofres llenos de joyas y de tesoro extraños guardianes pintados también con pan y cubiertos de oro que superaban todo lo que se había encontrado nunca en la historia de la arqueología egipcia y casi en la historia de la arqueología en el próximo oriente asiático hay que decir que nada más entrar en esa maravillosa cámara cuando ya retiraron la segunda puerta y Lord Carnabon Callander Howard Carter y Lady Evelyn fueron las cuatro primeras personas que entraban aquí en más de tres mil años vieron que al fondo de la estancia había un nuevo muro tapiado custodiado por dos guardianes negros pintados de oro que sin duda daba acceso a nuevas estancias llenas de maravillosos tesoros y hay que hablar a favor de la profesionalidad de Howard Carter al decir que hasta que todo lo que había en esta estancia no fue cuidadosamente catalogado inventariado fotografiado y sacado de la estancia no abrieron la pared del fondo a pesar de que ya sabían que esa pared daba acceso sin ninguna duda a otro mundo maravilloso de riquezas más allá de la imaginación mientras tanto además Howard Carter tenía que atender a los visitantes a los curiosos y a las autoridades nada más producirse el descubrimiento de la tumba inmediatamente la noticia corrió como la pólvora por Egipto por Europa y por Estados Unidos Howard Carter nos dice que le llegaban las cartas y las solicitudes más disparatadas mujeres que le pedían una cajita con arena de la tumba gente que le ofrecía el oro y el moro por comprarle alguno de los objetos que había dentro y cientos y cientos de demandas de visita de aquella maravillosa cueva de Alibaba que él acababa de encontrar la mayor parte de las demandas fueron desechadas pero como les he dicho antes Howard Carter y los arqueólogos egipcios no podían desatender a los ricos magnates que financiaban gran parte de la actividad arqueológica allá así que una vez que superó la emoción inicial del hallazgo una de las primeras cosas que hizo Howard Carter fue organizar una lujosa comida para Maspero para las autoridades egipcias y para algún grupo escogido de amigos de Lord Carnargon y Lady Edith Lady Evelyn perdón que fueron invitados a visitar la tumba y a los que luego se les ofreció naturalmente un conveniente refrigerio al salir una vez superada el vaciado de la primera cámara y una vez atendidas todas las demandas de las visitas de las autoridades egipcias y de las autoridades del propio servicio de antigüedades egipcio por fin Howard Carter ya en febrero de 1823 en noviembre de 1822 habían entrado en esta estancia y no fue hasta febrero del año siguiente que retiraron la puerta del fondo y siguieron investigando los secretos de la tumba en febrero de 1823 como les digo retiraron la tercera puerta sellada y cubierta con cartuchos de faraones que encontraban y entraron a la verdadera cámara sepulcral que tienen marcada en el plano con la letra E nada más retirar la pared se encontraron con una nueva pared pero hecha toda de oro luego descubrieron que esa segunda pared de oro que de repente se aparecía ante sus ojos era en realidad maderas preciosas chapadas en oro una gigantesca caja de madera chapada en oro y piedras semipreciosas que como un juego de matroscas escondía en su interior el cuerpo del faraón Tutankham dentro de la caja había otra caja y 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 dentro de esa caja había tres sarcófagos de madera y oro diferentes que Howard Carter tuvo que ir desmontando y retirando cuidadosamente hasta que finalmente pudo acceder a la momia del propio faraón la cantidad de incienso de ungüentos de telas de lino de flores que se habían colocado encima de cada uno de los sarcófagos era tal que las sustancias olorosas para ocultar el hedor del cadáver se habían convertido en una especie de petróleo pegajoso negro que había que ir se puede ver un poquito que había que ir retirando con enorme cuidado para no dañar cada una de las capas de oro que recubría los sarcófagos al final la momia del faraón con una máscara funeraria hecha de oro macizo y abornada con piedras semipreciosas y debajo el rostro de Tutankhamon un rostro particularmente bien conservado es curioso que una de las pocas momias que hemos hallado in situ sea una de las peor conservadas y que otras que han sido tiradas que hemos encontrado tiradas en tumbas que ni siquiera eran las suyas tienen mucho mejor estado de conservación pero es que precisamente todos los ungüentos todas las sustancias todos los inciensos que se vertieron sobre la momia sobre el sarcófago del monarca llegaron hasta la piel momificada del rey y acabaron por resecarla por pudrirla por darle el aspecto que ven ustedes aquí aún así el hallazgo de la momia de Tutankhamon gracias a recientes técnicas de investigación ha sido enormemente fructífero hoy sabemos por ejemplo que probablemente tenía más o menos este aspecto que murió cuando rondaba la veintena que murió seguramente de una enfermedad de los huesos tenía el pie deformado y probablemente durante toda su vida tuvo que andar ayudado por un bastón y debió de sufrir graves dolores sabemos que también contrajo la malaria algo muy habitual en el valle del Nilo y que la complicación de su enfermedad de sus huesos complicada con la malaria acabó por llevarle a la tumba también hemos podido analizar su ADN y sabemos ahora con bastante seguridad que era hijo del faraón Agenatón y no de Nefertiti sino de una de las hermanas del monarca de la herejía amarniense una vez examinada la momia del faraón restaban solo las dos cámaras accesorias la cámara de una especie de almacén donde había otros viandas alimentos telas vestidos carros camas del faraón y la cámara F donde se encontraban después de la momia los restos más importantes de la tumba en la cámara F la cámara ligada a la cámara funeraria había una enorme estatua del dios Anubis el chacal que protegía las necrópolis egipcias un montón de cofres con todo tipo de joyas telas tesoros y otra caja de madera chapada en oro con bellísimas estatuas de las diosas Isis y Neftis estas cajas no faltan en ninguna tumba egipcia que se precie porque en su interior había unos maravillosos vasos de alabastro labrado que reciben el nombre de vasos canopos o canopes y que eran los cuatro vasos donde se conservaban también vomificados los órganos internos del faraón los pulmones el hígado los intestinos y el estómago el corazón es el único órgano que se deja dentro de la caja torácica de la momia junto a los vasos canopos y les advierto que estas imágenes pueden ser un poco desagradables Howard Carter se topó con otra sorpresa dos diminutos ataúdes que imitaban el ataúd del propio Tutankhamon y que tenían a su vez dentro otra vez como un juego de muñecas rusas ataúdes más pequeños y al fondo de todo recubiertas por de bonitas máscaras de oro las momias de dos niños dos niños de cortísima edad probablemente muertos al nacer que sin duda eran hijos de Tutankhamon de Tutankhamon que habían muerto bien en el nacimiento bien a los pocos días de nacer y que fueron enterrados junto con la momia de su padre para que les protegiera durante su descanso eterno los trabajos de la tumba sólo sacar fotografiar catalogar y dibujar los objetos de la tumba le llevó a Howard Carter tres años hasta 1925 hasta 1925 se estuvo trabajando simplemente en despejar la cantidad increíble de tesoros que había en el interior de la tumba y durante diez años más hasta mediados de la década de los 30 Howard Carter estuvo trabajando en la investigación científica y de laboratorio de todos los hallazgos que había hecho en la tumba hasta que finalmente después de terminar la investigación de todo lo relacionado con la tumba de Tutankhamon regresó a Inglaterra se retiró de la arqueología y se dedicó a dar conferencias y a disfrutar de una tranquila vida en su Inglaterra natal una tranquila vida que no pudo serlo mucho porque para cuando Howard Carter terminó los trabajos en la tumba ya había empezado a correrse el rumor de la famosa maldición de Tutankhamon de la que probablemente el responsable directo sea este que ven ustedes aquí no Howard Carter sino su canario Howard Carter tenía un canario que le acompañaba le tenía mucho cariño y el canario iba a todas partes allí donde Howard Carter iba el caso es que en 1923 justo después de que se abriera la tumba de Tutankhamon de que empezaran los trabajos de que la tumba se hiciera famosa hubo dos muertes en el entorno de Howard Carter casi contemporáneos por un lado murió Lord Carnabon un hombre de salud delicadísima que ya había estado a punto de morir en 1901 que iba a Egipto sobre todo precisamente por estos problemas de salud era el primero y el segundo en fallecer fue el canario de Howard Carter que murió allí en Egipto devorado por una cobra que un señor de avanzada edad se muriera y salud delicada se muriera no tenía absolutamente nada de particular que un canario fuera comido por una serpiente tampoco tenía nada de particular pero en este momento se vivía en el mundo una auténtica egiptomanía en este momento Egipto fascinaba no sólo por lo que se sabía sino por los misterios que se atribuían a su civilización y la visión de la momia de Tutankhamon estaba en la mente de todas las gentes de Europa y de Estados Unidos y la muerte de Lord Carnabon y del canario de Howard Carter devorado por una cobra que es la serpiente protectora de los faraones se interpretó como un castigo divino en el que supuestamente Tutankhamon había escrito una maldición en su tumba y aquellos que la encontraron y perturbaron su descanso pues se veían perseguidos por la maldición y morían al poco vuelvo a decirles que los únicos que murieron como les he dicho fueron Lord Carnabon y el canario que Lady Evelyn Howard Carter y el otro colaborador de Carter que entró en la tumba tuvieron una larga saludable y próspera vida pero para entonces la semilla del del cuento la semilla de la leyenda la semilla de la maldición ya se había sembrado y muchas de las historias de momias que se levantan de sus tumbas y de maldiciones y de castigos del más allá que se han han poblado la literatura y el cine a lo largo del siglo XX provienen de la prematura muerte del canario de Howard Carter y de la muerte en su edad de el mecenas muchas gracias a todos muchas gracias Eva y hoy si queréis podemos hacer una pregunta o dos a lo sumo son ya menos 20 y eso que ha tenido que resumir porque podríamos saber pero bueno por lo menos nos hemos nos hemos ilustrado bastante y también un poco se ha bueno se ha puesto en su lugar la famosa maldición de Tutanhamon el Tutanhamon como decimos nosotros pero quien se anima a hacer alguna de las hacer alguna pregunta adelante desde mediados del siglo XIX desde que se creó precisamente el servicio de antigüedades la mayor parte de los restos que se excavaban en Egipto se quedaban no todos pero la mayor parte se quedaban en Egipto entonces todos los hallazgos de la tumba la inmensa mayoría Lord Carnabon tiene una colección de estatuitas de figuritas de joyas pero la inmensa mayoría de lo que apareció en la tumba se quedó en el Museo del Cairo y actualmente se puede visitar en el Museo del Cairo ¿Alguna otra pregunta? María José Eva tengo una curiosidad ¿Hubo alguna relación entre Cárcel y la hija de Lord Carnabon? Entre Cárcel y Lady Evelyn Bueno hay que decir que aquí se les ve a los dos por ejemplo ¿verdad? Sí aquí se ve a Lord Carnabon con su hija la joven Lady Evelyn y aquí vemos a bueno no se ve muy bien igual se ve mejor en esa aquí se ve a Lady Evelyn bueno la verdad es que no lo sé pero si le sirve de apunte decirle que cuando murió Howard Carter a su funeral no fue mucha gente era un hombre era un hombre que tenía un carácter fuerte era un hombre muy obstinado esa es la palabra que se suele usar en las biografías obstinado muy cabezota era muy intransigente con la falta de profesionalidad de sus colegas de sus colaboradores y hay que decir que a su funeral no fue mucha gente y una de las pocas personas que fueron a su funeral y que mantuvieron una buena relación con Howard Carter toda su vida fue Lady Evelyn si eso revela un vínculo más profundo no lo sé una cosa si os quería decir porque aparte de recordar la conferencia que tendremos el próximo jueves sobre Teresa y Jesús también deciros que a lo mejor lo veréis a lo mejor en los periódicos pero sí que estamos hablando estos días en torno al terremoto de Nepal a lo mejor hacemos vamos a ver si a lo mejor nos lanzamos a hacer un mercadillo solidario en este mes para recoger fondos para poder ayudar a la misma bueno a gente de ahí que es imposible ayudar a todos porque vamos a mí de hecho me ha llegado noticias de personas concretas que han perdido ahí todo están vivas gracias a Dios pero ya no tienen casa ya no tienen nada está en el país bueno de esto ya os llegará noticia seguramente a través de los medios de comunicación en el periódico y dicho esto Eva muchísimas gracias volveremos a ir con otras gracias